¡Hola! Hoy vamos a demostrar cómo plantar a mano las semillas en varios tipos de contenedores. Ahora el primer paso al plantar en cualquier tipo de contenedor es asegurarnos que el suelo esté apropiadamente húmedo y para hacer esto querrán humedecer el suelo de una manera pareja mezclándolo a mano o mezclándolo con la pala y su suelo deberá sentirse como una esponja ligeramente exprimida. Debe sentirse un poco la humedad pero no debe de gotear o dejar humedad en exceso en su mano. Y luego continuaremos rellenándola. Cuando estamos rellenando las charolas es muy importante asegurarnos cuando rellenamos las charolas de trasplantes que estemos rellenando las celdas de manera uniforme y completa. Es muy importante asegurarnos de que las celdas estén rellenas porque si no le damos importancia en llenarlas uniformemente una vez que reguemos las bandejas y la tierra empiece a asentarse tendremos una variación que nos llevará a diferencias en la salud, retención de la humedad, etcétera. Entonces asegúrense de que cada celda está llena completamente. Esto es muy importante. A mí me gusta dejar caer la bandeja varias veces en una superficie plana para que ayude a asentar la tierra y luego agrego un poquito más de tierra encima. Y después seguiré esparciendo de un lado a otro y golpeándola una vez más y sacudiré cualquier exceso que se haya quedado agrupado y ya debería de tener celdas uniformemente bien rellenadas en las cuales podríamos ver las líneas entre media, pero las celdas están completamente llenas. Voy a demostrarles cómo sembrar un cultivo de semillas grandes en una charola de poliestireno para trasplantes. Cuando pensamos en una técnica, lo primero que queremos considerar es el tamaño de la semilla y qué tan profundo queremos sembrarla y cuál es la mejor manera de que esto suceda. Entonces, con estas que son calabazas de verano, de semilla grande, es un zucchini, voy a sembrarlas a mano y crear los hoyos también a mano. Porque esas semillas son más grandes, voy a sembrarlas un poco más profundo. Por lo general, la regla de oro es que entre más profundos siembras, más grande va a ser la semilla. Si sembramos las semillas pequeñas, muy profundo, acabarán con la reserva de energía antes de que sus plántulas puedan emerger a la superficie de la tierra. Entonces, con estas semillas grandes, voy a plantarlas al doble de profundo de lo que miden de anchas. Esta es una regla de oro y voy a hacer los hoyos a mano. Lo ideal es hacer los hoyos lo más centrados posible y a una profundidad uniforme. Ahora que hemos hecho los hoyos, dejaremos caer las semillas. Intentemos hacer que caigan en el centro lo mejor que podamos mientras ponemos atención a la velocidad. Ahora, en términos de estas semillas, debido a que son semillas más grandes, es bastante fácil cubrirlas con solo pellizcar la tierra para que cierre el hoyo. Y queremos asegurarnos de que todas estén completamente enterradas. Lo hacemos de esta manera. Ahora, si tuviera un cultivo de semillas más pequeñas, lo más seguro es que cerniría una delgada capa de suelo sobre la parte superior para cubrirlas. Otro método que puedo demostrarles hoy es sembrar a mano en charolas abiertas o esparcir las semillas. Y esta es una muy buena técnica cuando queremos sembrar una alta densidad de plantas en un espacio reducido. O cuando queremos darles un poco más de espacio a las raíces. Entonces, primero, como cualquier otro contenedor, queremos empezar con la bandeja llena uniformemente hasta arriba y asentada muy bien. Y con la tierra apropiadamente húmeda. Ahora, cuando esparcimos las semillas sobre las charolas, queremos saber aproximadamente cuál es la densidad apropiada para sembrar su semilla y cuántas semillas queremos que crezca en nuestra charola. Entonces, una cosa que comúnmente sembramos en charolas abiertas son las cebollas. Porque las plántulas son muy pequeñas y normalmente limpiamos las raíces cuando las trasplantamos. Normalmente las plantamos con una densidad muy alta. Una técnica para hacerlo es saber la cantidad de semillas que queremos plantar por charola. Para nosotros, esto puede ser 500 semillas por bandeja. Luego, solo vamos a intentar empezar a esparcirlas de manera pareja a lo largo de la charola. A mí me gusta usar una tarjeta o un pequeño pedazo de cartón para que me ayude a ver y distribuirlas un poco más uniformemente. Y entonces vamos a querer cubrir la superficie lo mejor que podamos. Una vez que hayamos esparcido las semillas, después vamos a cubrirlas. A mí me gusta usar una rejilla delgada para espolvorear la tierra encima y luego continuaré sirniéndola y asegurarme de que la semilla está bien cubierta. Me gusta darle una leve palmadita para que haya un buen contacto entre la semilla y el suelo. Luego vamos a proceder a etiquetarlas y regarlas. Y así es como podemos esparcir fácilmente semillas en charolas abiertas. Otra técnica de plantar a mano que voy a demostrar es plantar a una densidad alta dentro de una charola, pero en vez de esparcir las semillas vamos a hacer una fila muy densa. Usamos esta técnica para cultivos como la berenjena, los pimientos, los tomates, los productos que pueden ser transplantados a otro contenedor poco después de germinar. Una vez que las plántulas hayan ramificado su sistema de raíces y presenten sus primeras hojas vamos a moverlos a otro contenedor. Pero por ahora vamos a sembrarlas con una densidad extremadamente alta para que el espacio que tenemos que gestionar sea mucho más eficiente en lo que tiene que ver con el riego y el uso del espacio. Entonces la manera que hemos sembrado aquí nos permite tener 13 líneas de pimientos en esta charola. Esta es una densidad bastante alta. Cada columna tendrá casi 30 semillas. Sembramos 30 semillas con la expectativa de obtener 25 plantas viables por columna. Entonces también he puesto pequeños divisores de plástico para marcar las columnas para que sea mucho más claro una vez que empiecen a crecer las plantas e identificar exactamente cuáles son de qué variedad. Tenemos diferentes variedades en esta charola que están marcadas con un número en la cabeza de cada fila. Es muy importante cuando estamos trabajando con muchas variedades por bandeja saber exactamente cuál es cuál. Entonces la manera en que comenzaré es realmente creando esencialmente una trinchera profunda para plantar y poner dentro las semillas. Me gusta hacer esto con un lápiz o con un pedazo de madera delgado y luego voy a poner 30 semillas por línea. Este es un jalapeño y entonces una manera que me gusta hacer esto es poner mis semillas en una tarjeta para que así pueda sacarlas una por una con el lápiz. Esta es una técnica eficiente para mí porque puedo ver y controlar la manera en la que van saliendo. Entonces voy a poner alrededor de 30 semillas por línea y estos no van tan profundo pero queremos asegurarnos de que tengan suficiente tierra para ser cubiertas una vez que las hayamos sembrado. Cuando ya plantamos todas las semillas a mí me gusta poder ver la charola entera y luego poder ver todo lo que contienen dentro de ella. Una vez hecho esto cubriremos la trinchera y una manera fácil de hacer esto es solo pellizcar gentilmente con los dedos y juntar ambos lados. Queremos asegurarnos de que todo esté completamente cubierto. le damos contacto entre semilla y suelo nos aseguramos de que estén todas cubiertas después vamos a empezar a regarlas y ponerlas sobre tapetes térmicos para que así tengan una buena germinación. Yendo más allá de lo que ya hemos visto en los términos de sembrar las semillas y rellenar los contenedores quería ahondar un poco más en la idea de preparar los hoyos simplemente creando un espacio en su celda o en su bandeja para que las semillas caigan y que puedan ser cubiertas. Después en muchas circunstancias hay personas que simplemente usan sus dedos y hacen presiones muy pequeñas o de poca profundidad dependiendo de la semilla que vamos a sembrar. otra manera de hacer esto es hacerte algo que se vea como esto esto es lo que llamamos un talero plantador y es básicamente solo una hoja de madera una serie de taquetes que están pegadas en el talero y todo lo que hice fue tomar una nueva bandeja una de las charolas que vamos a usar y extender exactamente el patrón de esa bandeja en el talero y luego con un taladro hacer hoyos pequeños para que cada una de estos taquetes sea insertado y luego pegarlos en su lugar. Esto nos da un talero plantador que puede crear hoyos en varias bandejas en un poco tiempo. Entonces yo lo acomodo sobre mi bandeja lo alineo lo presiono un poco y ya tengo una bandeja entera con hoyos listos y parejos y que pueden ser y luego puedo hacer una y seguir con las que sea necesaria. Una de las maneras en las que creamos eficiencia es intentando consolidar los pasos a seguir. Entonces en este caso tengo 8 o 10 bandejas para perforar. Voy a hacerlas todas a la vez para que pueda terminar con el talero plantador y poder continuar con el siguiente paso. Entonces es muy sencillo y fácil. Esto es para nuestras bandejas de 242 celdas. También hacemos charolas de celdas más grandes. Entonces este de aquí es de 162 con un patrón completo y taquetes acomodados para caber en las charolas de 162 celdas. Así cualquier tipo de bandeja que vayan a usar si vas a vender varias bandejas de diferentes cosas vale la pena tomarse el tiempo para construir algo así para ahorrarse bastante tiempo conforme avanzan y pueden plantar más y más charolas. están en las charlas de la noche y también